Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado noveno. Bienvenidos al tercer periodo. Vamos a comenzar un tema nuevo que lleva por nombre Defensa contra las enfermedades. Vamos a ver un tema que está relacionado, por supuesto, con la biología. Vamos a ver entonces cómo nuestro cuerpo se defiende ante la entrada de algunos agentes patógenos o enfermedades. En el cuerpo se encuentran una serie de estructuras que trabajan en conjunto para luchar contra las bacterias y otros organismos patógenos. Patógenos quiere decir que producen alguna enfermedad. Estas líneas de defensa pertenecen al sistema inmunológico, junto con la piel y la sangre. En nuestro cuerpo, estos mecanismos de defensa se clasifican en dos grandes grupos. Los mecanismos universales, también llamados generales o inespecíficos, que están siempre presentes en todos los organismos. Y los mecanismos ya específicos, también llamados mecanismos inmunológicos. Que aparecen después de determinada infección. Vamos a discutir un poco con respecto, vamos a hablar primero con respecto a lo que son los mecanismos generales, universales o también llamados inespecíficos. Estos a su vez se dividen en dos grandes grupos, que son las barreras primarias o barreras también llamadas externas, como por ejemplo la piel, las secreciones, los cilios y la flora bacteriana. Otro grupo son las barreras secundarias. Luego que el organismo patógeno atraviesa la barrera primaria, nuestro cuerpo ofrece otra segunda opción, que son las barreras secundarias, para tratar entonces de acabar con estos organismos patógenos que ingresaron a nuestro cuerpo. Estas barreras secundarias son las células y moléculas sanguíneas inespecíficas. Aquí podemos mencionar lo que son los glóbulos blancos que se encargan de protegernos de estas infecciones. Y cuando hablamos del otro grupo, que son ya células y moléculas específicas, aquí entra la importancia de lo que son las vacunas, que también es parte de la tarea. Tienen que investigar qué son las vacunas y cuál es la función de las vacunas. En sí, las vacunas es una pequeña dosis de ese agente patógeno para que nuestro cuerpo reaccione y pueda defenderse a pequeñas cantidades de una pequeña dosis que es ingresada a nuestro cuerpo de este agente patógeno y pueda entonces desarrollar estos mecanismos de defensa para acabar con esta infección, con este agente patógeno. Y entonces eso se va a quedar como en la memoria de nuestro sistema inmune para que no suframos posteriormente de esa enfermedad. Por eso es tan importante lo que son las vacunas en los primeros años de vida porque protegen, van a proteger al individuo durante el resto de su existencia. Ya que estas células entonces van a tener una memoria y van a tener una especificidad. Ya van a estar en nuestro cuerpo los anticuerpos para protegernos de la varicela o de todas esas enfermedades que cuando estamos bebés pues nos ponen las vacunas para que no las suframos cuando seamos adultos o cuando seamos niños también. Vamos primero entonces a ver cuáles son esos mecanismos que no son específicos, que son mecanismos generales que actúan contra cualquier patógeno. Como ya lo vimos, eran los mecanismos externos o las barreras primarias y las barreras secundarias también llamadas mecanismos internos. Entre los mecanismos, podemos decir de los mecanismos externos que están presentes en todos los organismos y su función es evitar la entrada de los patógenos a nuestro cuerpo. Son como esa barrera primaria con la que se encuentran los entes patógenos que impiden entonces que ellos entren a nuestro cuerpo. Dentro de este grupo podemos mencionar lo que son las barreras físicas como la piel, las barreras químicas como el moco, las lágrimas y la saliva y la flora autóctona que es la flora bacteriana autóctona que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestro sistema digestivo. Hay una flora bacteriana que ella impide que proliferen otras bacterias u otros microorganismos diferentes. Entonces esa flora bacteriana mientras sea controlada es buena, es beneficiosa para nosotros, incluso puede contribuir hasta con lo que es el proceso de la digestión. Y nos protege como lo podemos ver allí, pero cuando ellas entonces aumentan puede producir una infección. Entre los mecanismos internos o las barreras secundarias, luego de que el agente patógeno logra atravesar estas primeras barreras, entonces hablamos de lo que son los mecanismos internos o las barreras secundarias. Entre ellas podemos mencionar las células que son conocidas también de pronto como células asesinas naturales porque ellas van a destruir esas células extrañas y células infectadas o tumorales que entran a nuestro cuerpo, que se producen en nuestro cuerpo mediante la producción de agujeros en esas células. Gracias a la perforina que producen o liberan estas células. A través de los interferones también, que son proteínas segregadas por células infectadas por virus que actúan sobre otras células, haciéndolas producir sustancias que inhiben la replicación viral. Entonces, en una célula infectada por un virus se producen unas proteínas que van a ser liberadas y van a ser conducidas a otras células para que en ellas entonces no se dé la replicación del virus. Y el sistema de complemento entonces vendría siendo los complejos macromoleculares de proteínas que provocan la lisis de las células o atraen a los fagocitos. Hay unos anticuerpos, unas estructuras que se encargan, la mayoría son de naturaleza proteica y provoca entonces la ruptura de las células que han sido infectadas o de las células de las bacterias. Y atraen a los fagocitos que son células grandes que se encargan literalmente de comerse y destruir los agentes patógenos que entran a nuestro cuerpo y forman parte también de lo que son los glóbulos blancos que hacen parte a su vez de lo que es el sistema inmunológico. Entonces, la primera barrera con la que se encuentran esas sustancias o esos elementos extraños es la piel. Ella va a impedir, por supuesto, que los tejidos y los órganos que recubren no sufran ningún tipo de lesión. Y estos elementos extraños y malignos aprovechan aquellos lugares donde la piel se ve interrumpida, como los ojos, oídos, fosas nasales, la boca, el ano y la vagina. La primera barrera es la piel. Sin embargo, la piel se ve interrumpida por unos orificios que van hacia el interior del cuerpo. Estos lugares son sumamente vulnerables porque a través de ellos entonces entran, pueden entrar estos agentes patógenos. Los más vulnerables son las fosas nasales y la boca. Sin embargo, pueden entrar a través de todos esos orificios. Y también a través de una herida. Por eso es sumamente importante que cuidemos nuestro cuerpo cuando tengamos una herida. Cuidemos la herida, sigamos bien la limpieza, no las pongamos, porque entonces puede sufrir una infección. Pueden entrar agentes patógenos a nuestro cuerpo a través de esa herida, que es la piel está destruida y entonces no va a estar esa primera barrera que impida el ingreso de los microorganismos que están a nuestro alrededor. Vemos entonces que esta primera barrera, que es la piel, es impermeable para la mayoría de los microorganismos. Gracias a la capa de queratina, que sufre continuas descamaciones actuando como barrera mecánica. Es una barrera física que impide, gracias a la queratina, es parte de lo que es la piel, la epidermis, que impide entonces la entrada de estos microorganismos. Es como una capa aislante que nos protege de estos agentes patógenos. Y también que, como nosotros sabemos, la piel está constituida por células y estas células de la piel se van reconstituyendo, van muriendo y se van reconstituyendo, es decir, que nosotros vamos perdiendo entonces esas células, como lo dice ahí, se producen continuas descamaciones, lo que impide entonces que las bacterias proliferen en nuestra piel. También el sudor forma parte importante, ya que elimina algunos desechos por arrastre, y también contiene lisocina, que es capaz de atravesar la membrana celular de diversas bacterias. Entonces, el sudor no solamente aumenta como, actúa, perdón, como un termorregulador, o sea, quien nos ayuda a mantener la temperatura, sino que también purifica nuestro cuerpo, elimina algunos desechos por arrastre, cuando estamos sudando, y que el sudor entonces contiene esta sustancia que es capaz de destruir la membrana celular de algunas bacterias. También en la piel encontramos lo que son las glándulas sebáceas, que son, allí lo podemos ver en la imagen, son unas estructuras que liberan una grasa, que aparte de lubricar lo que es la piel, también contiene esta lisocina, y estas, algunas sustancias antibacterianas, que ayudan entonces a proteger la piel. Vamos a hablar de lo que es la defensa natural de nuestro cuerpo. Esto es parte de la tarea. Ustedes tienen que explicar cómo nuestro cuerpo, de manera natural, se defiende ante la entrada de elementos extraños. Como ya lo dije, alguno de los puntos más sensibles, más delicados, que permiten la entrada de estos organismos extraños, es la nariz y la boca. Cuando nosotros respiramos, estamos incorporando en ese aire gran cantidad de elementos. Entonces somos como una aspiradora, estamos aspirando lo que hay en el medio ambiente, y por supuesto también en ese ambiente, hay bacterias, hay virus, hay partículas de polvo, hay sustancias químicas. Entonces, la tráquea, que es un conducto que lleva el aire desde la farina, desde la laringe, hacia lo que son los bronquios, forma parte del sistema respiratorio, está revestida por unos cilios y por una mucosa. Esto va a permitir atrapar a los microorganismos que logran entrar a las vías respiratorias. Y cuando nosotros tosemos, entonces estamos sacando esas bacterias que han sido atrapadas en esa mucosa. Entonces, eso es uno de los mecanismos naturales de nuestro cuerpo. Cuando nosotros tosemos, estamos entonces sacando esas bacterias. También, en la nariz, existe lo que son unas estructuras o vellos, unos cilios, que también retienen estas partículas extrañas, estas partículas de polvo. Y podemos mencionar en la nariz también lo que es el moco. Como ya lo vimos, uno de los mecanismos de barrera principales es la liberación de sustancias químicas. Entre ellas podemos mencionar lo que es el moco. En el moco se quedan estas partículas de polvo y estos agentes extraños que quieran ingresar a nuestro cuerpo. También en nuestro oído se produce una sustancia llamada cerumen o cera que ella tiene la misma función que el moco. Impedir la entrada de estos elementos extraños hacia el oído. En el caso de los ojos, también otro sistema natural de defensa son las lágrimas. Ellas nos, aparte de que nos mantienen lubricado el ojo, cuando ingresa una partícula de polvo, o incluso una misma pestaña, ellas se activan y empiezan a producir lágrimas que ayudan como a la limpieza del ojo. También el parpadeo es un sistema de defensa natural, igualmente las pestañas. Todo esto forma parte de lo que es la defensa de los ojos. Pasamos ahora a lo que son las barreras internas. Luego de que los organismos acaban, terminan de, o luego que los organismos logran atravesar esas primeras barreras, existe otro mecanismo de defensa que ya está en nuestro cuerpo. Y se activan entonces cuando estos microorganismos logran atravesar estas barreras externas que les acabo de mencionar, y penetran a los tejidos más profundos, produciendo ya una infección. Algunas de estas barreras son la inflamación, la fagocitosis y el sistema de complemento. Aquí también podemos mencionar lo que es la fiebre, cuando nuestro cuerpo detecta un microorganismo, bien sea un virus, una bacteria, se dispara la fiebre, y esto es un sistema natural de defensa de nuestro organismo para, porque con el aumento de la temperatura, las bacterias y los virus son más propensos a ser destruidos. La inflamación, la fagocitosis, entonces que son células, glóbulos blancos que literalmente entonces destruyen a los agentes patógenos ingiriéndolos. Y el sistema de complemento, entonces también vendrían siendo estas células, estos glóbulos blancos que forman parte del sistema inmune. Entonces tenemos que los organismos patógenos son aquellos que causan alguna enfermedad. Puede ser un virus, una bacteria, hongos, protistas, parásitos. Cuando ellos logran entrar a nuestro cuerpo, pasan directamente a la sangre. Y sabemos que la sangre está formada fundamentalmente por el plasma. El cual va a transportar las sustancias nutritivas para el cuerpo y los desechos que deben ser eliminados por vía renal. En el plasma, además, se encuentran compuestos químicos de carácter proteico que se denominan anticuerpos, ¿ok? Y es sumamente importante. Entonces, aquí hay unas estructuras de carácter proteico, o sea, proteínas, que se encargan de atacar y destruir todo tipo de elementos que no es propio de nuestro cuerpo. Estas proteínas tienen forma, de manera general podemos decir que tienen una forma de Y o de Y, fabricadas por el sistema inmunológico en respuesta a una infección. Estas moléculas se adhieren a los virus o a las bacterias y se agarran lo suficientemente fuerte en el lugar correcto, perdón, y si se agarran al lugar correcto, bloquean el patógeno para que no infecte otra célula. Como aquí lo pueden ver, ¿ok? Vemos que las esferas rojas simbolizan el virus o la bacteria y el anticuerpo son esas estructuras celestes como en forma de Y que vendrían siendo los encargados de destruir a las células, destruir, perdón, a los agentes infecciosos, a los agentes patógenos. Estos elementos extraños entonces se denominan antígenos, tenemos lo que son los anticuerpos y los antígenos. Los antígenos son entonces estos agentes patógenos. Y pueden, estos agentes, perdón, estos antígenos pueden ser organismos completos como virus o bacterias o también partes de ellos, partes de bacterias como las esporas, la pared celular, los flagelos o algunas toxinas, sustancias tóxicas que producen estos hongos o estas bacterias que también pueden ocasionarnos daño. Entonces un antígeno puede ser cualquier elemento extraño que entre a nuestro cuerpo. Otra forma de atacar esos elementos extraños, como ya lo dije también anteriormente, es cuando algunos glóbulos blancos los pagocitan. Es decir, que los engullen y los destruyen. Es decir, literalmente, ellos se comen a estos agentes extraños y los destruyen. Aquí podemos ver, me gustó mucho esta imagen, quise mostrársela. La número uno es una bacteria, una bacteria con un antígeno. El número dos es el anticuerpo, lo ven en forma de Y, que está unido al antígeno. Y cuando esto ocurre, ¿verdad? Como se los mencioné también en diapositivas anteriores, dice que esto causa como mayor atención o llama a lo que son los macrófagos, que son estas células que se encargan de alimentarse de estos, o que se comen literalmente estos antígenos y los destruyen. Entonces, el anticuerpo puede recubrir al antígeno para que sea reconocido por los fagocitos. Y esta reacción se llama oxonización. Y es como si los antígenos fueran más sabrosos para ser fagocitado. ¿Ok? Bueno, entonces, de manera general, ya vimos lo que son las defensas externas, que es lo que quiero que también cometen en la tarea. Como todos estos mecanismos o estas defensas, bien sea en la saliva, en la nariz a través del mojo, o de los cilios de la tráquea, en la piel a través de, primero la piel propiamente dicha, luego las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. También tenemos que, dentro de lo que es el sistema digestivo, tenemos algunas sustancias que también matan, matan lo que son esas bacterias que entran. Por ejemplo, el pH estomacal mata la mayoría de las bacterias, es un pH sumamente ácido, ¿ok? Y destruye a la mayoría de las bacterias que pueden entrar con los alimentos. Como lo dije anteriormente, también la flora bacteriana, que se encuentra en el tubo digestivo, impide que se desarrollen otras bacterias extrañas. Descamación y flora bacteriana de la piel, también lo mencionamos. Y la secreción ácida vaginal, impide el desarrollo de microorganismos. Eso es otra de las defensas. Les quise mostrar esta lámina de último, porque es como un resumen. Y tenemos otras que no hemos visto, como el de la vagina. En la vagina se produce una sustancia que es sumamente ácida, que impide entonces el desarrollo de estos microorganismos. Y bueno, con esto concluimos el tema. Cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben que estoy a la orden. Que Dios nos bendiga.